Tu foto en mi cel chequeé Se tatuó en mi memoria Es esa hora victoria Esa noche que aprendí muchas voces de arena Debajo de la luna llena Tus ojos rojos morena a mi me hipnotizaban Besándote girl yo sentía que flotaba Echados en la arena Debajo de la luna llena Tus ojos rojos morena a mi me hipnotizaban Besándote girl yo sentía que flotaba Se me ciego en la boca solo con verte Y tu mirada dándome la luparte Pa' arrancarte a la bikini y comerte Para mi hacerte este mi día de suerte Y poco a poco te empiezas a te acercar La nota subiendo como una nave espacial Tu no eres cualquiera baby tu eres especial Nos quedamos solo hasta el final Volando entre las nubes La nota tú me subes Lo más alto que estuve Cuando encima mío te tuve Tu cuerpo me tiene high, me tiene high Tu boca me tiene high, me tiene high Como que volando en el sky Baby you know why Lo prendimos echados en la arena Debajo de la luna llena Tus ojos rojos morena a mi me hipnotizaban Besándote girl yo sentía que flotaba Y al Lucas en el Ato Y al Lucas en el Ato Tan Lo hiciste de nuevo Otro palo Wawa El niño es bueno, bebé El niño es bueno, bebé